MENTIRAS MENTIRAS SON TODAS MENTIRAS COSAS QUE DICE LA GENTE DECIR QUE ESTE AMOR ES PROHIBIDO QUE TENGO CUARENTA Y TU VEINTE QUE YO SOY OTOÑO EN TU VIDA Y TU ERES DULCE PRIMAVERA NO SABEN QUE GUARDO UN VERANO QUE CUANDO TE MIRO TE QUEMAS CUARENTA Y VEINTE CUARENTA Y VEINTE ES EL AMOR LO QUE IMPORTA Y NO LO QUE DIGA LA GENTE CUARENTA Y VEINTE CUARENTA Y VEINTE TOMA MI MANO CAMINA CONMIGO MIRANDO DE FRENTE NO IMPORTA QUE A MI NO ME ENTIENDAN Y QUE POR LO BAJO COMENTEN QUE EXISTE UNA GRAN DIFERENCIA QUE TENGO CUARENTA Y TU VEINTE QUE YO TENGO MUCHAS VIVENCIAS Y TU TIENES TANTA INOCENCIA NO SABEN QUE NUESTRO SECRETO ES TU JUVENTUD Y MI EXPERIENCIA CUARENTA Y VEINTE CUARENTA Y VEINTE ES EL AMOR LO QUE IMPORTA Y NO LO QUE DIGA LA GENTE CUARENTA Y VEINTE CUARENTA Y VEINTE TOMA MI MANO CAMINA CONMIGO MIRANDO DE FRENTE MIRANDO DE FRENTE MIRANDO DE FRENTE FAMILY MIRANDO DE FRENTE